hey que transa banda como están reciban un brutal saludo en esta tarde nos encontramos nada menos y nada más con el reconocidísimo big rattle head la mascota de la banda de las bandas más populares de metal de megadeth un saludo big como estamos chidísimo súper brutal quiero decir que tuvimos un tiempo muy muy brutal más de lo que nos imaginábamos en esta tarde en el chopo donde nuestro amigo big estuvo rifándose ahí bien cañón la gente comenzó a juntarse comenzaron a acercarse para pedir una fotografía y lo más importante en este caso fue poderles compartir el código qr que ustedes ya conocen de la biblia subterránea donde estamos invitando a toda la gente a conocer este proyecto y bueno la verdad es que fue un éxito total la presentación de nuestro buen amigo big aquí detrás de mí y bueno quiero compartirles un poquito acerca de la historia de este personaje porque para muchos por lo que veo no tienen ni idea de quién estamos hablando es uno de los personajes más trascendentes desde los 80's en dentro de la escena de metal es un personaje que ideó de mustang de megadeth donde realmente desde sus primeros discos aparece pero es precisamente en el disco de pisos que realmente tiene una relevancia impresionante y bueno como podrán ver aquí el personaje es muy interesante porque lo sacó desde de una pues como una filosofía japonesa que es de tres monos y cada uno de estos tres monos expresa una idea diferente el uno de los monos refleja el que no puede ver el que no puede escuchar otro mono y el otro el que no puede hablar y se refiere se refiere a la maldad y prácticamente en inglés vendría siendo si no vivo y no vivo speak no vivo no se quedó petrificar nuestro buen amigo a ver explícales ve cómo está el rollo entonces si no vivo no vivo y es curioso porque realmente ahora todos sabemos que de mustang vino a ser cristiano o vino a conocer de dios recientemente pero en ese entonces no sin embargo es curioso que quizás como proféticamente él tenía como una inquietud de alguna en algún momento llegar a conocer de dios llegan a conocer la verdad y deja unos unas pistas muy interesantes desde ese personaje pues imagínate proponer el hecho de que no debemos de ver maldad escuchar maldad ni hablar maldad creo que habla bastante bastante bien de la propuesta pero algo que es muy interesante en la canción de pisos es que él hace unas algunas menciones inclusive de dios y hay una parte donde él dice está preguntando a su interlocutor dice porque a qué te refieres con que no creo en dios no sé si se han escuchado esa parte a qué te refieres con que no creo en dios y hablo con él todos los días es curioso que haya hecho esa mención y que al final haya hecho otra mención muy interesante de la canción de pizados al final cuando dice si hubiese otra forma de hacer las cosas en otras palabras yo sería el primero en formarme en esa fila o en esa línea y yo creo que finalmente de mustang vino a encontrar esa esa opción vino a encontrar ese camino y definitivamente que ahora lo vemos formado en esa línea donde se refiere obviamente a una búsqueda a un encuentro con dios a tratar de de seguir los pasos de nuestro señor jesucristo y creo que eso es algo bastante bastante brutal y bastante intenso para estos tiempos así que quise hacer este vídeo aquí con nuestro buen amigo big right of head o ratón no sé cómo se pronuncia pero bien es un cordial saludo qué pasó con esa actitud mi buen big que se prenda la banda que se prendan y que se vea así más locochón ok aunque anda un poco intimidado el día de hoy nuestro buen amigo amigo big pero bueno quiero hacer una mención adicional después de este pequeño presentación con nuestro buen amigo big right of head acerca de por qué lo invitamos en esta hora a hacer este performance estuvimos invitando a la gente estuvimos platicando con la banda estuvimos compartiendo con la banda pero resultó de bastante interés el personaje y finalmente para compartirles un mensaje y una reflexión final este personaje nos sirve mucho de pretexto para platicar con la gente y uno de los temas que nos sirve mucho de pretexto es precisamente el tema de pícel para quienes no tienen idea de que estamos hablando pícel significa se vende la paz y luego esta canción se llama pícel but who's buying algo así como la paz se vende pero quien la compra y esto se esta frase se debía a que en ese entonces se utilizaba el concepto de la guerra o la pues todo lo relacionado a la guerra se usaba de una forma lucrativa se usaba de una forma propagandística políticamente donde pues supuestamente había discursos acerca de la guerra acerca de la paz donde en realidad lo que lo que la gente hacía o pretendía pues era lucrar de alguna forma con el pensamiento el sentimiento de la población principalmente en eeuu lo que nos llama muchísimo la atención es que en realidad yo creo que no sólo a nivel social el ser humano internamente desea que haya paz que haya paz en pues entre las naciones entre los pueblos pero desafortunadamente poco hacemos un poco nos dirigimos en la línea de contribuir en esa paz por otro lado tenemos que entender que la paz que de la cual nosotros compartimos es una paz muy diferente es la paz de la de la que jesucristo nos enseñó de la que el mismo jesucristo nos nos mostró el camino y que el mismo dijo mi paz les dejo mi paz las dos se las doy no como el mundo se las da pero yo les doy una paz que ni siquiera el mundo tiene la capacidad de brindarles y eso yo creo que es algo muy brutal porque yo creo que como como seres humanos siempre estamos buscando esa esa paz esa pues plenitud de ese momento de de quietud de nuestra vida en nuestra alma a veces estamos llenos de ansiedad de desesperación de tristeza desesperanza y a veces andamos súper estresados súper desquiciados y yo creo que es importante que entendamos que si existe una paz si existe una paz que dios nos puede dar como seres humanos inclusive como subterráneos como metaleros como rockeros y yo creo que esta paz es muy importante de identificar de entender pero sobre todo de recibir y ahí es donde realmente nosotros proponemos a toda la banda rockera la banda subterránea proponemos el la importancia de que puedan acercarse a dios que puedan tener un encuentro con dios porque ahí es donde realmente van a encontrar esa paz esa paz que el mundo desafortunadamente no les puede dar durante muchos años pues creo que de alguna forma todos buscamos en algún momento esa paz a través de las drogas del alcohol muchas veces de otras cosas de la misma música del mismo metal pero desafortunadamente nunca vino en ese sentido yo recuerdo mi padre en algún momento en su vida antes de conocer a dios ya en la etapa final de su vida me llegó a comentar que nunca en su vida había experimentado la paz una persona ya muy muy adulta y haber pasado toda una vida sin haber experimentado la paz realmente fue es difícil de creer y de entender sin embargo es una gran realidad para la mayoría de los seres humanos donde muchas veces nos dedicamos a tantas cosas sin darnos cuenta que la paz está muy muy cerca de nosotros si es que le abrimos nuestro corazón a dios y le damos una oportunidad de cambiar y de llenar nuestras vidas gracias a dios gracias a dios gracias a dios y yo creo que esto es algo de lo que pues puedo decir que estoy completamente agradecido con dios una de las cosas por las cuales estoy más más agradecido es por el hecho de que mi padre haya llegado a conocer de dios y haya recibido esta paz antes de morir creo que la paz no la vas a encontrar después de muerto tenemos mucha pues ideas muchas veces falsas acerca de la muerte y una de ellas es la clave la clásica frase o la típica frase de decir descansa en paz no cuando alguien muere pero eso no necesariamente es así no lo sabemos tampoco podemos juzgar antes de tiempo como mucha gente hace asignando una vida eterna o una muerte eterna sin ni siquiera tener idea de que de lo que finalmente será dictaminado para cada uno de nosotros lo que sí es cierto chavos es que hay una paz hay una paz que nos ha sido brindada a todos y es una paz que no se vende no se puede comprar no se puede pagar no la podríamos pagar sin embargo eso no significa que no haya costado un precio altísimo porque esa paz de la cual te estoy hablando es una paz que costó la sangre de jesucristo el sacrificio de cristo en la cruz aunque para algunos quizás no tenga validad es validez esto tiene una validez súper brutal dice isaías 53 que el castigo de nuestra paz fue sobre él y yo quiero invitarte a que pienses acerca de esto el castigo de nuestra paz fue sobre él la verdad nos dice demasiado nos dice que esa paz tuvo un precio altísimo que él fue masacrado, fue acribillado, fue asesinado brutalmente para que tú y yo pudiésemos conocer esa paz sería lamentable que desperdiciáramos y menospreciáramos esa paz que no le diéramos el valor que tiene la paz que Dios nos ha dejado y sería muy triste que llegáramos a la muerte sin haberla conocido la paz de Dios la debemos encontrar aquí para poder pasar en esa paz nuestra vida eterna pero esa paz comienza aquí después de esta vida no te podría asegurar absolutamente nada pero cuando tenemos ese conocimiento de Dios esa apertura, esa fe en Jesucristo lo confesamos, lo declaramos como nuestro Señor y Salvador, entregamos nuestras vidas tenemos ese nuevo nacimiento ese cambio y transformación de vida radical eso es una promesa de parte de Dios que si confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón que Jesús es el Señor y que Dios le resucitó entre los muertos dice que seremos salvos obviamente hay algunas cosas a considerar en este sentido pero básicamente es la promesa que Dios nos da de salvación de una vida eterna y de una posibilidad enorme de que realmente descansemos en paz en esa promesa que tremendo y bueno me despido con una escritura más que dice que por nada estéis afanosos sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica en el espíritu y la paz de Dios dice guardará nuestros corazones los dejo con esa reflexión los dejo gracias por el minuto que se tomaron para escuchar este mensaje y compartirles acerca de la paz la paz que el mundo anda buscando en múltiples formas y que el mundo desafortunadamente no les podrá dar está al alcance de tu mano está al alcance de abrir tu corazón y darle una oportunidad a Dios de venir a tu vida de cambiar tu vida y si es que ya lo conoces quizás vives en esa ansiedad aún, desesperación quizás no has tenido esa pues actitud, disposición de acercarte un poquito más a Él créeme que vas a encontrar esa paz que es brutal y que solamente Dios nos puede dar esta última escritura que cité nos habla de la oración nos habla de descargarnos en Él detrás de toda nuestra ansiedad nuestra desesperación delante de Él que Él va a tener cuidado de esa situación y que aún en los momentos más más desesperantes difíciles, duros y de quebrantamiento podemos recurrir a Él en esta forma dice que la paz de Dios guardará nuestros corazones bueno, les parece brutal a mí me parece impresionante y es algo para realmente agradecerle a Dios por todo ello que Dios les bendiga chavos quise hacer este pequeño clip este pequeño mensaje este pequeño video para toda la banda que se interesa en lo que está sucediendo por aquí en el Chopo lo que estamos compartiendo y bueno un poquito de los argumentos o estrategias que estamos utilizando para compartir acerca de Dios en este segmento del underground del medio subterráneo aquí en nuestro amado México bueno, también en otros países donde hemos comenzado a ir ha sido súper, súper chido súper brutal que Dios les bendiga chavos préndanse y si me permiten hacer una pequeña oración por ustedes Padre yo te agradezco por cada persona que ha estado viendo este video te pido tu paz y tu presencia puedan venir a su vida reprendo tu espíritu de ansiedad de desesperación de quebrantamiento de angustia de desesperanza cerrado en esta hora en el nombre de Jesús te pido tu paz y tu presencia en cada uno de ellos y que puedan los que no te conocen aún puedan llegar a conocerte y que puedan experimentar esa paz que pagaste por cada uno de nosotros en esa cruz que puedan experimentarla antes de partir y que puedan entregar su vida a ti en este tiempo mientras aún haya tiempo derrámate sobre ellos Padre y trae tu espíritu santo en cada una de sus vidas cuyo fruto también es esa paz preciosa y brutal que nos has dejado una paz que el mundo no puede igualar no puede imitar ni siquiera se puede asemejar gracias Padre por este tiempo y cubre con tu sangre preciosa cada vida los bendigo desde aquí en el nombre de Jesús gracias Señor Amén hasta la próxima chavos estén pendientes siempre estamos aquí publicando y comentando bendiciones brutales a todos gracias hasta la próxima gracias